Hola, muy buenos días. Bienvenidos a clases más de matemática. Hoy día vamos con una clase sobre lo que vendrían siendo las prioridades de las operaciones matemáticas, que siempre aparecen estos típicos desafíos justamente en internet donde dicen cuál es el resultado de la operación y tú te ves, por ejemplo, en los comentarios y hay distintas respuestas a un mismo ejercicio de operaciones matemáticas. Entonces, al terminar esta clase deberíamos poder resolver este ejercicio sin poner en cuestionamiento alguno su desarrollo. Así que vamos a dejarlo por acá al lado y luego vamos a volver a él justamente para poder realizarlo. Entonces, primero que todo, al realizar distintas operaciones a la vez se debe respetar el siguiente orden y esto es sumamente importante. Primero, ojo, primero resolver los paréntesis, luego realizar las potencias, en tercer lugar realizar multiplicaciones y o divisiones y acá viene una de las cosas que todos olvidan, que es de izquierda, a derecha. Luego realizar las adiciones y o sustracciones y acá en este caso a lo mismo el orden. A esto es lo que se le conoce como el papo mudas. Sí, efectivamente es lo que se conoce como el papo mudas. La cosa es que la gente se aprende lo que es el papo mudas sin recordar esta pequeña cosa de acá y otra cosa más. Primero, va el paréntesis. Pa es de paréntesis, potencias, o es de potencias, m con la u, mu es de multiplicación, la d es de divisiones, la a de adiciones y la s es de sustracciones. Entonces dicen, ah, papo mudas, paréntesis, potencia, multiplicación, división, adición, sustracción. El tema es el siguiente, que la multiplicación y la división están en el mismo nivel. Una no tiene prioridad sobre la otra, están exactamente en el mismo nivel. Y cuando yo tengo dos cosas, tengo que tengo una multiplicación por un lado y la otra división y están en la misma operación, yo tengo que resolver de izquierda a derecha, independiente de si primero viene una división, una multiplicación o la que sea. Y la suma y la resta también están exactamente en el mismo nivel, en el punto número 4. Pero acá ya no hay un orden, porque si yo digo una suma primero, una resta primero, el resultado no debería cambiar. En el caso de la multiplicación y o la división, es de izquierda a derecha, para que lo tengamos bastante claro. Entonces, vamos. Acá no hay mucha vuelta que darle, vamos a hacer de inmediato ejercicio. Son cinco ejercicios que tengo preparados y luego de eso nos vamos al desafío que tenía allá arriba, donde generalmente ese tipo de desafío aparece en internet, comentarios de Facebook, Instagram, lo que sea, y la gente se vuelve loca tratando de resolverlo y todos llegan a resultados distintos. Entonces, vamos primero que todo al ejercicio número uno. Son bastante simples, bastante rápidos, van aumentando sus dificultades, eso sí. Entonces, si aplicamos lo que es el papo mudas, en este caso tenemos primero que todo que hacer lo que es la multiplicación y luego hacemos la recta. Por lo tanto, me queda 4 por 3, esto es 12 menos 3 y 12 menos 3 es 9. Listo. Respeté las operaciones matemáticas, el orden y lo pude hacer rápidamente. Siguiente ejercicio, número 2, dice así. Entonces, acá tengo un paréntesis y tengo una potencia. Entonces, primero lo que voy a hacer es lo que está entre los paréntesis, la potencia. Papo mudas, recuerden. Me queda 4 por 2 menos 2 elevado a 3. Y ojo con eso. Recuerden la clase donde vimos lo que eran potencias. Y en ese caso yo les explicaba justamente de que este caso, voy a hacerlo por acá, es menos 2 elevado a 3. El 2 está siendo elevado a 3, no el signo. Por lo tanto, yo no voy a tocar el signo. El resultado va a ser simplemente, yo ya sé que el resultado es negativo. Entonces, me queda 2 elevado a 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. 2 elevado a 3 es 8, negativo. Entonces, esto me queda menos 8, más 1. Ahora, ¿qué hago? Bueno, el paréntesis ya lo hice. Sigo poniendo el paréntesis ahí, no es necesario. Ya voy a borrar ese paréntesis de acá. Bueno, voy a borrar el 8 negativo completo. Ya resolví el paréntesis. Me queda 4 por menos 8. Primero multiplicación y después la suma. 4 por menos 8, bueno, 4 por 8 es 32. Y como es positivo por negativo, me da negativo. Más 1. Y ahora hago la suma que está acá. Entonces, esto me da menos 31. Resuelto el ejercicio. Acá, en este ejercicio, me acuerdo que una vez lo hice en clase, en un colegio. Y la mayoría de los estudiantes cuando llegaban a este paso, primero decían menos 8 más 1. Y lo sumaban y después multiplicaban. Y eso te da un resultado totalmente distinto. Por ejemplo, si tú haces eso primero, menos 8 más 1 te da menos 7. Y menos 7 por 4 es 28 negativo. Entonces, te da un resultado totalmente distinto. Por eso, es sumamente importante hacer las operaciones en el orden que corresponde. Siguiendo el papo mugas. Entonces, veamos. ¿Qué tengo acá? Multiplicaciones, sumas, división, entre otras cosas. Tengo un paréntesis. Pero ese paréntesis no tiene ninguna operación matemática. Simplemente está puesto ahí. Y si te das cuenta, tengo multiplicaciones y divisiones acá y tengo multiplicaciones acá. Por lo tanto, yo dejo esa suma para el final. Esa suma la voy a hacer al final. Y voy a empezar con esto. Pero, primero que todo, tengo que definir qué empiezo a hacer acá. Mira, hay 5 por menos 12 dividido en 4. ¿Qué hago primero? ¿La división o la multiplicación? En este caso, como tengo multiplicación y división al mismo tiempo, empiezo de izquierda a derecha. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, primero que todo voy a multiplicar esos dos números. 5 por menos 12 me da 60, si no me equivoco. Sí, 60. Negativo. Y eso va a quedar dividido en 4. Más. Esto lo puedo hacer de inmediato. 6 por 3 es 18. Entonces, ahora lo que hago es dividir estos dos números. 60 dividido en 4. Y eso, si no me equivoco, es 15 negativo. Menos 15. Más 18. Menos 15. Más 18 me da como resultado 3 positivo. Ya porque es una recta. Al 18 le restó el 15 y se mantiene el signo del número mayor, que es un positivo. Listo. Solucionado el ejercicio. Cuarto, son 5 ejercicios. Después nos vamos al ejercicio que está arriba, que salía en internet. Lo busqué ahí por internet. Y eran de esos ejercicios que dicen, no, este ejercicio te dejará loco. Entre otras cosas. Veamos. ¿Qué pasa si tengo un valor absoluto? Bueno, un valor absoluto en este caso se trata como algo muy similar a un paréntesis. Así que, ojo con aquello. Y acá tengo más paréntesis. Paréntesis sobre paréntesis, con exponentes. Ya. Entonces veamos. Siempre que yo tengo un paréntesis, empiezo por la parte interior del paréntesis saliendo hacia afuera. Ya. Entonces, si tengo un paréntesis, tengo otro paréntesis adentro y otro paréntesis adentro. Bueno, empiezo por el paréntesis más interno a resolver hacia afuera. Y antes de tomar el exponente, lo primero que voy a hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis. Voy a poner así, ahí, y voy a dejar el exponente. Voy a decir, esto que está acá. ¿Qué es? A ver. Dentro de ese paréntesis simplemente hay un menos 4. Y ese menos me queda menos por menos. Menos por menos es más. Entonces me queda 5 más 4 elevado a 2. Más. Me dice el valor absoluto de menos 3 elevado a 3. El valor absoluto de menos 3 es 3. Lo vimos en la clase de valor absoluto. Y esto está siendo elevado a 3. Ok. Sigo resolviendo primero que todo el paréntesis. Entonces, bueno, podría resolver la potencia acá por este lado. Sí, puedo. ¿Ya? Y 3 elevado a 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27. Ya recuerda que 3 elevado a 3 es igual a 3 por 3, por 3. Eso de acá es 9 y por 3 es 27. Entonces esto de acá es 27. No ocupé en calculadora, por favor, porque es importante saber hacer las cosas a manito, porque en la prueba de selección universitaria tú lo vas a hacer a mano. Y acá me queda 5 más 4. Eso es 9. Y está siendo elevado a 2. Me queda 9 elevado a 2. Me queda 27. Y 9 elevado a 2 es 9 por 9. 9 por 9 es 81. Y ahora sumo esos dos números. Me queda 80. Acá en este caso yo mentalmente lo hago así. Digo 80 más 20 es 100. Y 7 más 1 es 8. Entonces me da 108. Resultado final. Listo. Y vamos al quinto ejercicio. Que dice así. Ya me aparecen muchos paréntesis. Yo les dije. Va a ir subiendo la dificultad. Vamos viendo. Acá simplemente tengo que ordenarme y mirar. Mira. Voy a separarlo con colores. Ese paréntesis va con ese paréntesis de acá. Es una llave. El corchete cuadrado va con el corchete cuadrado de acá. Y dentro del corchete tengo ese paréntesis. Entonces voy a empezar de lo que está bien adentro. Ya. Lo más interno posible. Entonces voy a ir reescribiendo simplemente todo lo demás hacia abajo. 6. Me queda. Ah mira. Esto que está acá lo puedo hacer. Está en otro paréntesis totalmente aparte. Me va a quedar menos 2. Perdón. 2 menos 9. Me queda menos 7. Ya. Eso sí lo podía hacer. 2. Y ese 2 no tiene ningún signo entre medio. Por lo tanto se asume que está multiplicando a todo lo que está dentro del paréntesis. Pero no lo voy a multiplicar de inmediato. Sino que lo voy a dejar para. No para finales para después. Entonces. Veamos. Me queda 5 menos 8. Menos 2. Menos. Perdón. Menos 9. Menos 2 es menos 11. Entonces me queda paréntesis. Menos 11. Cierro paréntesis. Corchete. Ahora ese menos 11 está multiplicándose con ese menos de afuera. Menos. Menos por menos me da más. Así que en vez de escribir menos 11. Mira. Escúchame bien. Menos por menos más. Voy a borrar eso y voy a poner más 11. Insisto. Vamos a retroceder. Menos por menos es más. Entonces en vez de escribir todo eso que tengo acá. Voy a escribir más 11. Eso fue lo que hice. Ya. Ok. Entonces ahora resuelvo lo que está dentro de ese corchete gigante. Y voy a ir resolviendo lo que está afuera también. Entonces menos por menos es más. Acá también voy a hacer lo mismo. Menos por menos más. Me queda 7 positivo. Menos 2. Y bueno. Me queda lo que está dentro del corchete. Veamos. ¿Cuánto me queda? Me queda 5 menos 8. 5 menos 8 es menos 3. Menos 3 más 11. ¿Cuánto es menos 3 más 11? Es 8 positivo. Por si acaso. Voy a hacerlo acá. Mira. 5 menos 8 más 11. 5 menos 8 es menos 3. Bajo el 11. Entonces me queda menos 3 más 11. Y eso es 8 positivo. Entonces 8 positivo. Listo. Y veamos. ¿Qué hago ahora? Tengo el 6 afuera. El 6 no tiene ningún signo entremedio. Por lo tanto asumo que estás multiplicando. Corchete. ¿Qué hago? 7 menos 2. Eso sería un error que muchos cometerían. Porque me harían la recta primero. Pero primero va a ser la multiplicación. ¿Qué multiplicación? Bueno. El signo 2. Entre el signo 2 y el paréntesis no hay nada. Por lo tanto se asume que estoy diciendo dos veces lo que está entre el paréntesis. Y eso es una multiplicación. Por lo tanto me queda 7. Y yo digo. Menos 2 por 8. Y menos 2 por 8 es menos 16. 2 por 8 es 16. Pero me queda el signo menos. Ok. Listo. Y ahora. 7 menos 16. 7 menos 16. ¿Cuánto es? Sigo haciendo lo que está entre el paréntesis por si acaso. 7 menos 16 es menos 9. ¿Ya? Me queda así. Así. Y me queda el 6. 6 veces el paréntesis es lo mismo que decir 6 por. Entonces. 6 por 9. ¿Cuánto es 6 por 9? 54. Y más por menos es menos. Por lo tanto ahí está ya resuelto el ejercicio. Estaría resuelto. Vamos a una recopilación. Entonces primero lo que hice yo fue escribir. Bueno. Reescribir todo. Y ir solucionando lo que está en el paréntesis. Y acá el 2 con el menos 9 me dio menos 7. Después el menos 9 con el menos 2 me dio menos 11. Pero como había un signo menos afuera me quedó 11 positivo. Luego lo que hice fue bajar y multipliqué esos dos signos menos y me quedó un 7 positivo. Menos 2. Y solucioné lo que estaba acá adentro. Lo hice acá al lado. Me dio 8 positivo. Menos 2 por 8. Menos 16. 7. Menos 16. Menos 9. Y 6 por 9 negativo. 54 negativo. Y listo. Y ahí está solucionado. Entonces. Si yo sigo correctamente el orden de las operaciones matemáticas no voy a tener ningún problema. Ningún problema para poder enfrentarme a todos estos desafíos. Disculpen la palabra. Pero bien chaya que aparecen en internet donde simplemente hay que saber aplicar el orden de las operaciones matemáticas. Entonces veamos este ejercicio que está acá. Que salía en Instagram. Por ahí lo encontré. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Entonces. Apliquemos esto. Tengo una división y tengo un paréntesis. En primero empiezo con los paréntesis. Es lo primero que debo hacer. Entonces. Digo 8. Dividido en 2. Paréntesis. 2 más 2 es 4. Ok. Entre el 2 y el 4 hay un signo por. Porque estoy diciendo dos veces el 4. Por si acaso. Ahí vendría siendo un signo por. Ahora. Como tengo división y multiplicación. Y la multiplicación y la división están en el mismo nivel. Se resuelve de izquierda a derecha. Entonces. 8 dividido en 2 es 4. 8 dividido en 2. 4. Y me queda 4. Paréntesis. 4. Que es lo mismo que decir 4 por 4. Y eso es 16. Y ahí estaría correctamente desarrollado el ejercicio. ¿En qué se equivoca la gente? Bueno. La gente se equivoca. El camino incorrecto. Voy a ponerle una cruz acá para que lo sepas. El camino incorrecto vendría siendo en esta parte. Aquí. En esa parte. Y algunos dicen. 8 dividido en. Y multiplican esos 2. 2 por 2 es 4. Perdón. 2 por 4 es 8. Y 8 dividido en 8 es 1. Entonces. El resultado. Si te podrás dar cuenta. Es totalmente distinto. ¿Ya? Pero. En el caso de acá. Esto estaría malo. Porque no siguieron el orden de las operaciones matemáticas. Que cuando tengo una división y multiplicación. Se hace de izquierda a derecha. Por si acaso. ¿Ya? Y que eso. Ahí estaría resuelto el ejercicio. Espero que te haya gustado la clase de hoy día. Y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Chau chau.